¡Eh, vieja! Hola. ¿Vieja? Dime, hijo. Tenemos una gran... Pero una gran noticia que darte. En su última temporada, cada vez más emocionante... Tienes un grave problema con Jacinto Tinoco. Te equivocas, Francesca. Ya no lo tengo. Jacinto Tinoco sobrevivió al atropello y se está recuperando. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Gracias!